Los franciscanos, particularmente hay uno de ellos que hay que prestarle especial atención y se llama Pedro de Gante. Pedro de Gante viene, no es español, ojo con esto, como Carlos V tampoco es español. Pedro de Gante viene de la región norte, norteuropea, particularmente de Flandes. En Flandes acaba de ocurrir una reforma educativa, no como la de Nuño, obviamente. Allí sí fue una reforma educativa completamente. Entonces, Pedro de Gante es primo hermano de Carlos V, piensa lo que eso significa. Está en la Nueva España el primo hermano del emperador. Este señor lo va a decir muy bien el segundo arzobispo de México, Montúfar. Va a decir, aquí no manda el virrey ni manda el cabildo, aquí el que manda es ese fraile franciscano que se llama Pedro de Gante. Eso lo dijo el segundo arzobispo de México. Entonces, Pedro de Gante se va a dar cuenta que la clave para hacer el quiebre generacional, miren lo que estoy diciendo, esto es fuerte políticamente hablando, filosófica y teológicamente y culturalmente no se diga, el quiebre generacional para romper con la continuidad de la creencia sagrada indígena es la educación. La estrategia educativa en el proceso de europeización, entiéndase entre comillas evangelización, es la educación. En ese sentido, como dice muy bien un intelectual que no recuerdo el nombre, pero leí el libro, la tarea evangelizadora de América, particularmente en México, va a ser una tarea educativa. Así que mucho cuidado con la educación. Con la educación ya se planchó una vez el sistema. Vamos a ver cómo se puede otra vez replanchar el sistema. Entonces, Pedro de Gante crea un proyecto que se va a llamar la famosa Escuela de Artes y Oficios de San Francisco, en el centro de México. Ese es el primer gran proyecto. Ese gran proyecto buscó modificar los modelos de creación cultural, tanto en la pintura, en la arquitectura, en el diseño, que ya tenían los indígenas. Piensen ustedes la elaboración de imágenes religiosas que se tuvo en San Francisco, en la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. La gran mayoría de los retablos que tenemos en el país del siglo XVI fueron pintados por indígenas formados en la Escuela de Artes y Oficios de San Francisco. ¿Ven? De San José de los Naturales. Ese fue el primer proyecto. Cuando llegan los 12 primeros franciscanos en 1524, le reclaman a los tres frailes, a los tres primeros frailes flamencos que estuvieron en tierra continental, entre ellos Fray Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Estos tres frailes no eran españoles, son frailes flamencos. Cuando les preguntaron qué es lo que habían hecho durante tres años, del 21 al 24, qué es lo que han hecho, y les responde de una manera fantástica a Pedro de Gante. Les dice, hemos aprendido la teología que ni siquiera San Agustín conoció. ¿Cuál era la teología que ni siquiera San Agustín conoció? El náhuatl, es decir, la cosmovisión, es decir, la cultura. Bien, entonces ya tenemos el sistema mediante el cual los frailes van a hacer ese quiebre generacional, va a ser la educación. Y los colegios jugaron un rol fundamental. Cada convento se convierte en una escuela conventual. Los conventos, después de la primera junta apostólica que van a tener los primeros 12 franciscanos, su decisión es dónde vamos a fundar conventos, dónde están los centros de concentración indígena más importantes en toda esta región. Y entonces toman Puebla, toman la Ciudad de México, fundamentalmente van a ser los referentes en un primer momento. Ahora bien, este quiebre generacional ya tenían la Escuela de San José de los Naturales. El segundo momento es, ¿quién va a evangelizar a los indígenas? ¿Quién es el mejor camino para que se evangelice al indígena? Y los frailes concluyen de que el mejor evangelizador del indígena es el indígena. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a abrir una escuela de formación clerical con los mismos planes y programas de estudio, analógicamente hablando, obviamente, que se tenían en España, es decir, en la Universidad de Salamanca, que es de donde vienen todos los franciscanos más notables. Y van a abrir la Escuela de Formación Teológica, es decir, un seminario, en el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco. En ese colegio se recibían alrededor de 120 estudiantes indígenas que provenían de las escuelas conventuales. Las escuelas conventuales servían una especie como de filtro. Era el examen de ingreso que hace la UNAM, ¿no? Antes de que entres aquí, vamos a ver cómo te comportas, si eres inteligente, si eres aplicado. Esos niños indígenas, estoy hablando 10, 12 años, que tenían en las escuelas conventuales, los mandaban al Colegio de Tlatelolco y allí se les daba enseñanza en el trivium, en el quadrivium, es decir, en la formación para prepararlos a ser clérigos. Querían formar los franciscanos, y esto tenía en la venia el acuerdo de Fray Juan de Sumárraga, formar un clero indígena. Obviamente, esto tenía su riesgo, pero los franciscanos estaban decididos que la formación que iban a llevar correspondía a una formación teológica la cual se recibía en España. No tuvieron ningún problema de europeizar a este grupo de indígenas. Es decir, se formaban en la lógica, la retórica, la filosofía, la teología, la historia europea. También conocían la historia náhuatl porque se hablaban tres lenguas en el Colegio de Tlatelolco. El náhuatl principalmente, el latín y el castellano. O sea, los indígenas formados en el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco eran trilingües. Piensen ustedes lo que esto significaba para el entorno de la Nueva España. Las cosas iban caminando más o menos bien hasta que ocurre un acontecimiento muy relevante desde mi punto de vista. Tenemos al nieto de Nezahualpili que va a ser el primer movimiento de un estudiante en América. Vean, esto es interesantísimo para los que vienen de los movimientos estudiantiles que ignoramos ya una historia en el origen del proceso de europeización continental y hay un primer movimiento estudiantil. Y ese primer movimiento, no tanto estudiantil, pero sí hecho por un estudiante, va a ser el movimiento de Don Carlos Ometotzin, que era gobernador de Texcoco. Él va, él se percata, yo supongo que también los demás no son tontos los indígenas. Esto hay que tenerlo muy claro. Se percata que lo que están haciendo los franciscanos por medio de la formación es una eliminación de su creencia sagrada, una imposición de una nueva creencia que no es su propia creencia. Y él inicia un movimiento en Tlatelolco. Desgraciadamente, no había condiciones. Lo detienen, lo llevan a juicio y sus propios profesores, entre ellos Bernardino de Sagún, fungen como traductores ante la Inquisición. Es el primer caso muy fuerte que tiene Fray Juan de Sumárraga, que incluso tiene repercusiones en la Corte en España. Entonces, este personaje es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los colonos españoles se van a tomar de ese pretexto para quitar el financiamiento al Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco. Dicen, vean lo que están formando los frailes. Si ven, si este ya se reveló contra la policía, o sea, contra el orden, ¿qué esperamos que hagan los demás? Yo sostengo en mi investigación que el resto de los intelectuales, que ya para entonces son gobernadores, son directores, incluso rectores del Colegio de Tlatelolco, se van a dar cuenta que la vía no puede ser una vía armada. La vía de transformación y reivindicación de su identidad no puede ser la vía armada. Ya vieron el caso de don Carlos. Entonces, tienen que idear una nueva estrategia. Y la lucha que se idea es una lucha teórico-cultural, una lucha ético-política con mayor repercusión. Y eso es el Nicarmo Pogua. Eso es lo que yo sostengo. En el Nicarmo Pogua vamos a encontrar un texto donde se hace una reivindicación de la identidad propia, pero entra en una relación simétrica, crítica, con la otra cultura. El único modo de entablar una relación ética con el otro es solamente en una situación simétrica y tomándose en cuenta. Vamos a ver ese planteamiento. Entonces, este es como el contexto en el cual nos encontramos. Hay adoctrinamiento, hay persecución, hay negación de las creencias indígenas. Ya pasaron las campañas antidolátricas donde los frailes se sintieron engañados por estos indígenas que esconden a sus ídolos en las iglesias, que los ocultan en las pilas bautismales, que en lugar de estar venerando a tantísimas vírgenes que hay por toda la zona en tantas ermitas, van y se dirigen al Tepeyac para venerar esta imagen. Esta imagen que dice Bernardino de Sagún de dónde salió esa diabólica advocación de Tonantzin. ¿Ven? Porque si hay alguien que sabía lo que estaba pasando, indudablemente, era Bernardino de Sagún. Ese es el contexto general. ¿Cuál es el contexto particular para redactar el Nican Mopowa? En el Cerro del Tepeyac, los indígenas mesoamericanos, primero los ñañú u otomíes, después los tepanecas de Azcapotzalco, y por último, los nahuas, tanto de Tlatelolco como de México Tenochtitlán, van a tener un centro de adoración fundamental en el Cerro del Tepeyacac. En ese cerro se veneraba una imagen que si ustedes todavía van al Museo de Antropología e Historia, se van a la Sala Mexica, entran y a un lado de Coatlicue, pasan Coatlicue, a la derecha van a encontrar la imagen que se veneraba en el Tepeyacac, que es una investigación del profesor Matos y del profesor López Luján, López Luján. Está ya corroboradísima que esa era la imagen del Tepeyacac. Además, es una imagen fantástica, allí tendríamos que escribir un libro para explicar el simbolismo de esa imagen. Bueno, allí se adoraba. Es muy importante distinguir a nivel de teología la veneración de la adoración. Teológicamente, en el cristianismo, no solamente se adora a Dios, a los santos se les venera, a las vírgenes se les venera. No es lo mismo. Si yo adoro a la virgen, lo que estoy haciendo es una fetichización. Si ven, estoy poniendo en un rango de lo divino a algo que no es divino, con el caso de María o el caso de los santos. Para los indígenas, no hay problema. Lo que tenemos en el cerro del Tepeyacac es la veneración de tonanzin, to, nuestra, nuestro, nan, nana, nuestra in, nana, nuestra digna, tzin, el reverencial diminutivo, no despectivo, sino dignificativo, el tzin, nuestra digna y reverenciable madrecita. Es lo que tenemos. Obviamente, en el proceso de extirpación de las idolatrías, los frailes van a destruir las imágenes indígenas porque son producto del demonio. Esto ya lo vemos en diálogos del 1524. Dicen los frailes, les dicen a los Tlamatinime, tienen que ir y vomitar y escupir esos demonios que adoraron sus antepasados. La respuesta de los Tlamatinime es contundente. Dicen, qué extraño es oírlos hablar a ustedes así. Los Tlamatinime jamás van a decir nada en contra de Jesús porque no lo conocen. Dicen, cómo es posible que ustedes hablen de algo que no conocen. Y aparte dicen, y aunque nos vaya en desgracia, les queremos decir que no lo tenemos por verdad. Vean el tema, es una confrontación teológica, intercambiante, hipercultural tremenda. ¿Qué pasaba en el Cerro del Tepeyac? En el Cerro del Tepeyac se dan cuenta los frailes que apareció colgada una imagen. Eso es lo que sabemos. Apareció colgada una imagen, pero esa imagen convoca y provoca la fe de muchísimos indígenas que ya de por sí era un centro de peregrinaje desde la época de los Ñañú. El origen del culto religioso en el Tepeyacac no es Nahua, ojo con esto, es Ñañú primero y ya después Tepaneca y Nahua, como les decía, Mexica y Tlatelorca. Apareció colgada en la ermita del Tepeyacac dedicada a María, obviamente, si se trata de que en el Tepeyacac se veneraba a la madre de los dioses, el culto de sustitución que siempre emplearon los religiosos era meter una imagen que sustituyera a esa otra imagen. Pusieron los franciscanos una imagen, una advocación a María. No se sabe cuál es precisamente la imagen, pero lo que sí se sabe es que su advocación era María, madre de Dios. En esa ermita, como era normal en todo este periodo de inicios de la evangelización, los indígenas podían colgar imágenes que ellos mismos elaboraban. Apareció colgada una imagen que es esta que tienen ustedes, bueno, una reproducción de esta imagen que tienen ustedes aquí, apareció colgada en el cerro del Tepeyacac. Esta imagen comenzó a convocar mucha gente, sobre todo indígenas. Fue, a pesar de la cercanía que tenía el Tepeyacac la calzada norte que conectaba con tierra firme al islote de Tlatelolco, primero y ya luego de México, Tenochtitlán en su conjunto, convocó nuevamente a muchos indígenas. Los frailes inmediatamente se dieron cuenta de este problema, pero ya no estamos con el obispo Sumárraga, ya tenemos un segundo arzobispo y ese arzobispo se llama Antonio de Montúfar. Montúfar es un, no es franciscano, es un dominico, esto es muy importante. Ya podemos empezar a ver aquí la confrontación entre el clero de las órdenes mendicantes. El segundo arzobispo de México se da cuenta que en la ermita del Tepeyac están llegando muchas peregrinaciones y que hay muchas limosnas y limosnas quiere decir tentación y tentación quiere decir vénganos tu reino. ¿Qué es lo que hace Montúfar? Organiza inmediatamente un concilio mexicano y en ese concilio mexicano le quita a los franciscanos la ermita del Tepeyac que pertenecía porque ellos tenían Tlatelolco. El Tepeyac era una visita de Tlatelolco, era una capillita que visitaban los frailes de ahí de vez en cuando y pertenecía a Tlatelolco. Lo que hace el arzobispo Montúfar es tiene su territorio en la en la arquidiócesis porque ya es arzobispo en la arquidiócesis de México y el territorio de los franciscanos el norte y luego más al norte la ermita. Entonces lo que hace el arzobispo es en este concilio se toma reorganiza pastoralmente la la arquidiócesis y les quita usurpa la ermita de los indígenas del Tepeyacac eso da motivo a una disputa muy importante que se llama la disputa del 1556 entre los franciscanos y el arzobispo los franciscanos van a después de que ya el arzobispo les quita la ermita ¿por qué les quita la ermita? por este cuadro por esta imagen los franciscanos denuncian al arzobispo lo denuncian de que ignora que se está llevando en el Tepeyacac un sincretismo religioso es decir que hay una heterodoxia teológica que los indígenas están viendo en esta imagen a su madre de los dioses están viendo vamos a ver bueno no lo vamos a ver ahorita pero nada más les adelanto están viendo a Tonatiuh están viendo a Tezcatlipoca están viendo a Quetzalcóatl están viendo a Tonantzin están viendo a Totatzin están viendo a Ometeot o Mesíhuet aquí hay toda una síntesis desde mi perspectiva es la síntesis filosófico teológica más importante que ha quedado como continuidad y transformación de la creencia sagrada indígena esto es Guadalupe ¿ven? se va mucho más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe por eso es político por eso es cultural por eso es estético por eso es político la pregunta es ¿por qué esta imagen acompaña al movimiento de independencia? ¿por qué esta imagen acompaña al movimiento de revolución? ¿por qué esta imagen acompaña al movimiento del APO del EZLN? ¿por qué a los migrantes? ¿por qué es la bandera de lucha de los derechos civiles de los migrantes latinos en Estados Unidos y no latinos también? ¿ven? ¿qué representa esta imagen? bueno esa es parte de otro trabajo pero regreso al Nicarmo Pogua los indígenas ven entonces aquí la síntesis y la reivindicación de sus creencias sagradas negadas olvidadas destruidas ninguneadas esta disputa del 1556 de que el obispo agarra la imagen la ropa con su investidura clerical y dice no me la tocan porque pone inmediatamente a un cura que se haga cargo de la ermita del Tepeyac y los frailes que están denunciando que allí hay sincretismo que allí idolatría en medio de esta disputa es donde surge el Nicarmo Pogua los autores del Nicarmo Pogua que son indígenas ya dijimos pero también son teólogos que se habían formado en el colegio de Tlatelolco son filósofos pero Bernardino de Sagún con su método como le dice el profesor León Portilla es el creador de la antropología moderna con su método no solamente formaron a los indígenas los frailes de Salamanca no solamente los formaron sino también los van a formar los Tlamatinime porque Bernardino de Sagún tomó a estos 10, 12 estudiantes y los mandó a hacer investigación de campo y los estudiantes al entrar en contacto pero ni más ni menos que con los los y las Tlamatinime es decir con los sabios y filósofos sobrevivientes del proceso de guerra de invasión y conquista se deformaron en el sentido de tener una reconfiguración en su subjetividad donde no solamente ya era europea sino reivindican su propia tradición y conocen los fundamentos de su tradición entonces cuando ellos ven esta imagen ven un amostli como lo que es ven un amostli y ven que este amostli en la disputa entre los franciscanos y el arzobispo amenaza ruina que es lo que se tiene que hacer se tiene que sacralizar la imagen ese es el Nikan Mopowa el Nikan Mopowa es el texto filosófico teológico que viene a fundamentar y a justificar filosófica teológicamente la sacralidad de esta imagen y se vuelve intocable la imagen hasta el día de hoy si ven gracias al Nikan Mopowa porque esta imagen como pudieron haber destruido y seguramente destruyeron muchísimas imágenes pero gracias al Nikan Mopowa esta imagen adquiere una teologización un halo una protección sobrenatural porque la narrativa nos va a decir cuál es el origen por qué está aquí y para qué está aquí esta imagen ese es el Nikan Mopowa entonces ahora sí ya entro al Nikan Mopowa nos vamos ahora sí al texto nada más voy a dar algunos ejemplos de lo que dice el texto y para que vean ustedes el diálogo interreligioso simétrico es decir ético que hay en el Nikan Mopowa yo sostengo que el Nikan Mopowa hoy para nosotros 2017 es un ejemplo del diálogo en y entre las culturas cómo se debe dar esta relación dialógica entre las culturas porque los indígenas que redactan el Nikan Mopowa le van a decir a la comunidad cristiana necesariamente siglo XVI recuerden ustedes pero quiere decir al mismo tiempo política le van a responder a el diálogo de 1524 cómo debe ser el diálogo entre las culturas no es como lo hicieron en 1524 van a decir tiene que ser como se plantea el diálogo entre Tonantzin Guadalupe y Juan Diego Zin entre Juan Diego Zin y Fray Juan de Sumárraga es el tema el tema del Nikan Mopowa es el diálogo en y entre las culturas en una relación simétrica de respeto y reconocimiento mutuo si no hay eso no hay diálogo llámenle como cualquier otra cosa pero no hay diálogo pero el diálogo tiene un lugar preferencial teológicamente se dice hay un lugar teológico hay un lugar de revelación de la verdad diría Ignacio Yacuría un lugar que da verdad y ese lugar que da verdad dice el Nikan Mopowa ya voy a entrar al simbolismo dice Tonantzin Guadalupe no es Tlatelolco no es México es decir no es la sede del poder no es el lugar donde está Sumárraga sino es el lugar de la periferia es decir el Tepeyacac donde están los indígenas donde están los que no cuentan los que no valen para el poder pero para la transformación de la realidad integral cósmica ese lugar es el lugar de la víctima y a partir desde allí y es como se recrea por eso el lugar de irrupción de Tonantzin Guadalupe según sus redactores en el Nikan Mopowa es el lugar de las víctimas no es el lugar del poderoso de hecho si ustedes empezamos con el tema bueno todo esto es el pretexto para llegar al tema tenemos una narración que dice que a 10 años a 10 años de que fue destruida México Tenochtitl eso es tremendo el contexto del Nikan Mopowa es una situación de muerte de desesperanza de destrucción México Tenochtitl hay un disfrazismo y una imagen semaciográfica con la cual se le identifica y son los escudos y los dardos y dice el Nikan Mopowa están en el suelo los escudos y los dardos o sea México está acabado está fundido y dice muy de madrugada puro lenguaje simbólico estamos ya con la narrativa simbólica muy de madrugada había un hombrecillo su nombre era Juan Diego vivía en Cuautitlán puro simbolismo no estén pensando ustedes en lugar físico sino lo que significa el lugar de las águilas el lugar de lo donde está el conocimiento donde está la verdad donde está Dios pero es pero es la periferia el lugar donde está Dios no es el lugar del poder por eso estos sinvergüenzas católicos que gobiernan yo digo si conocieran realmente lo que lo que dicen creer y fueran un poquito coherentes con lo que dicen no harían las sinvergüenzadas que hacen pero bueno esa es otra no es otra cosa tiene que ver con esto por eso lo traigo a colación entonces Juan Diego va pasando por el Tepeyacac ahora el Tepeyacac es muy importante es un cerro ¿qué significa el cerro en el mundo indígena? el cerro todo pueblo que no tenía su cerro hasta el día de hoy ustedes lo pueden comprobar vayan a vayan a Santa Cruz o Chitepec vayan a la estación siguiente del metro Tepepan o sea necesita su cerro ¿qué es el cerro? es el Altepet Yolotl en Nahuatl Altepetl es cerro y Yolotl es el corazón ¿qué es el cerro? es el corazón del pueblo es el lugar donde Dios mora si ustedes revisan un poquito la tira de la peregrinación se van a dar cuenta que Huichilopochtli habla desde dentro del cerro ¿por qué? porque el cerro es el corazón del pueblo Tonanzin analógicamente hablando revisen un poquito el 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 origen de los cantos el primer canto y en el primer canto dice lo siguiente hay un Tlamatini un sabio que está triste que está buscando por todas partes donde encontrar las flores y los cantos Inzóchil Incuicatl Inzóchil Incuicatl es otro disfrazismo que transmite la idea de la sabiduría del conocimiento de la felicidad el Tlamatini el sabio está buscando las flores y los cantos y no las encuentra y dice y de repente se encuentra a un colibrí y el colibrí le dice que va a encontrar las flores y los cantos en la cumbre del cerro que vaya a la cumbre del cerro el Tlamatini sube a la cumbre del cerro y encuentra las flores y cuando encuentra las flores se alegra su corazón pero se pone triste y comienza a llorar ¿por qué comienza a llorar el Tlamatini? porque se pregunta ¿quién le llevará esta felicidad a mi pueblo? porque yo ya estoy en la felicidad pero mi pueblo no y entonces él toma las flores y va en la búsqueda de su pueblo ese es el Cuicapeucayotl ¿les parece analógicamente el relato a las apariciones de Tonantzin? un pobre que va pasando que se encuentra una mujer que sale a su encuentro que lo manda al cerro a buscar las flores que están allá arriba viene y luego las tiene que llevar con el obispo ¿para qué? para que confirme la aparición de Tonantzin hay una continuidad entre el Cuicapeucayotl de Cantares Mexicanos y la leyenda extremeña española de la aparición de Guadalupe en Extremadura entonces vayan viendo la relación intercultural que se va armando el huipil como se va tejiendo entre una creencia eurocristiana y las creencias indígenas que van a ser los autores del Nicarmo Pobo solamente en la narrativa indígena si ustedes si revisamos con cuidado acontece muy de mañana antes de que salga el sol los grandes acontecimientos de la humanidad la creación del mundo y la creación del ser humano solamente en esos momentos es cuando dice muy de mañana antes de que saliera el sol los dioses se pusieron de acuerdo los dioses reflexionaron bajó Quetzalcóatl al Mictlán para encontrarse con Mictlantecutli y juntar los huesos sagrados es antes de que saliera el sol muy de madrugada que nos está que nos está diciendo el Nicarmo Pobo que nos preparemos porque va a venir un gran acontecimiento tan importante como la creación del ser humano o la creación del mundo y es la irrupción de Tonantzin Guadalupe ahora cuando Juan Diego ya está abajo del cerro dice el texto el Nicarmo Poboa que empezó a escuchar cantos como de pájaros vean que interesante escuchó cantos y dice y como que el cerro les respondía y se entabla un diálogo entre los pájaros y el cerro simbólicamente que quiere decir el pájaro el Quetzal la pluma es lo sagrado lo sagrado Dios habla y le responde el cerro que también es otra imagen de lo divino ya les dije es el cuicapeucayo del corazón del pueblo entonces se entabla un diálogo divino para la irrupción de lo que viene y que es lo que viene dice Juan Diego acaso es merecimiento mío lo que escucho aquí es una cosa muy importante porque el recurre apela al tema de la masegualidad maseguali quiere decir merecimiento cuando ustedes van a Puebla o van por allá por mi rancho que no soy de Puebla pero soy del Estado de México pero se usa lo mismo siempre dicen ya mereció o sea ya comió ya tuvo merecimiento el merecimiento es el tema de la dignidad los seres humanos tenemos merecimiento tenemos dignidad por eso somos masegualis pero vean que interesante la masegualidad indígena no es como la dignidad europea yo soy digno porque soy yo porque soy un sujeto y en tantos sujetos soy digno no aquí en el mundo indígena la dignidad se recibe yo estoy en deuda con el otro por eso siempre tengo que estar yo ofreciendo al otro para resarcir esa situación de generosidad que yo he recibido yo estoy en deuda siempre con el otro ese es el sentido de dignidad de masegualidad en el mundo indígena ahora bien cuando Juan Diego se pregunta si es digno de escuchar de ver lo que está aconteciendo ahí en torno a él estamos hablando de una teogonía de una manifestación de lo divino viene la epifanía de algo que lo va a trascender completamente Juan Diego piensen ustedes que se trata de un texto que ya están pensando sus redactores que va a haber objeciones con él entonces Juan Diego se hace las preguntas más radicales él dice ¿es merecimiento mío? ¿acaso estoy dormido? ¿por ventura es verdad lo que escuchan mis oídos? vean si ustedes revisan un poquito filosofía el discurso del método de Descartes va en esa línea Descartes dice ¿acaso podemos pensar que estamos durmiendo y no estamos en una conferencia interrumpidos por la delegación y por la energía vigorosa de estos jóvenes si ven a lo mejor nada más estamos durmiendo bueno podemos para romper cualquier crítica al planteamiento pero dice después Juan Diego ¿acaso estoy en Xochitlalpan? lo que está viviendo le remite a Juan Diego a eso Xochitlalpan Xochitl Flor Tlalpan la tierra florida analógicamente hablando con el mundo cristiano diríamos el paraíso ¿acaso no ya estoy en el paraíso? está la felicidad que tengo aquí ganamos justicia libertad democracia ya no hay corrupción ¿acaso estamos en Xochitlalpan? analógicamente hablando aplicando a Juan Diego al contexto del 18 que vamos a ganar pero bueno vamos a seguir adelante claro claro se tiene que transformar esto si no luchamos para ganar ¿para qué luchamos compañeros? y más van a ver a quien tenemos aquí de aliada la morenita y simbólico piensen ustedes ahí vamos ahí Juan Diego se pregunta entonces no estoy en Xochitlalpan no estoy en Tonacatlalpan ¿acaso es merecimiento mío estar aquí? y después le viene la respuesta a Juan Diego escucha una voz que viene de arriba del cerro que le dice Juan Diego ¿qué quiere decir esto? es la transformación más radical que podemos nosotros entender de la subjetividad humana primero hay que decir que Tonantzin todavía no sabe Juan Diego quién le llama nada más sabe que es muy de mañana que hay un diálogo divino y que él piensa que está en Tonacatlalpan en Xochitlalpan y que de allá viene una voz que le dice para empezar Juan Diego le llama con su nombre completo pero le pone el Tzin el Tzin ya les dije a ustedes compañeros es el diminutivo dignificativo reverencial cuando ustedes llegan a su casa ustedes ya ni cuenta se dan de esto pero es porque ya lo vivimos lo estamos mamando todo el tiempo y su esposa le dice vente viejito para empezar ya le dijo viejito para empezar le acaba de decir digno y reverenciable anciano ven conmigo bueno no dijo anciano dice viejito ven conmigo primero y después le dice te voy a dar un taquito te voy a dar un digno y reverenciable taquito es lo que está diciendo entonces Juan Diego que es un indígena de la periferia que no vale que no cuenta que le hacen fraude cada vez que hay elecciones que le dan su monex que lo engañan todo eso dice Juan Diego no bueno no lo dice así pero él dice soy ala soy cola soy estiércol soy escalerilla soy polvo o sea le está diciendo todas las definiciones que ustedes quieren que usan los políticos bueno tampoco esos políticos porque nosotros también somos políticos para referirse al pueblo ese desprecio es lo que está diciendo Juan Diego yo soy un despreciable o sea como me mandas a mí hablar con el delegado si yo no valgo nada ves que nos ponen el ruido todos cada ocho días y quieres que sigamos poniendo el changarro ven ahí está Juan Diego mismo ha interiorizado la imagen que el sistema le ha creado por eso cuando Tonantzin le dice Juan Diego Juan Diego dice como que se alegró su corazón esa expresión es tremenda está diciendo el corazón piensen ustedes es que Nahuatl Iniskli Inyolot es el rostro el corazón y el corazón y el rostro es uno este es Juan Manuel yo soy rostro y soy corazón entonces si mi corazón está triste estoy mal estoy mal y dice el texto que como que su corazón se alegró o sea entró en una en una situación de reconocimiento Juan Diego tremenda que alguien que se lo ningunea le dice que no vale de repente una mujer se le aparezca y le diga digno y reverenciable Juan ven conmigo pero le dice Juanito y luego dice Dieguito digno y reverenciable Dieguito ven conmigo y dice el texto se alegró su corazón y fue y dice el texto y no tuvo miedo ¿por qué? porque Tonantzin esta mujer llama a Juan Diego a que se ponga en él en una relación simétrica de iguales de dignidad no llegó Juan Diego como van a ver cuando bueno ya no nos va a dar tiempo de llegar hasta allá pero ustedes ya se meterán a internet y verán el texto o a ver cómo le hacemos para que tengan mi libro y lo interpreten verán que ante Juan Diego ante Juan de Sumárraga Juan Diego se inca ante Tonantzin no vayan viendo el juego el juego de la de la de la actuación de la teología narrativa que hay en el texto es realmente fundamental ya que están allí Tonantzin le llama y le dice ¿a dónde vas el más pequeño de mis hijos? y empieza un diálogo de respeto de reconocimiento de ternura de cercanía entre Juan Diego y Tonantzin que le va a reconstituir esto es lo importante compañeros le va a reconstituir toda su subjetividad a Juan Diego toda completamente van a ver ustedes al principio un Juan Diego que dice no valgo nada después se emociona cuando está con Tonantzin se emociona cuando está en el Tepeyac está feliz se lleva de a cuartos con Tonantzin como amaneció tu cuerpecito yo estoy muy bien y acá contando todo con ella pero cuando llega al palacio del arzobispo y le ponen sus guamazos los servidores del arzobispo así como los encargados de la delegación que nos ningunean igualitos los del arzobispo vayan viendo la analogía porque es una narrativa como los evangelios como cualquier texto sagrado otro es una narrativa analógica es decir que se puede aplicar a diferentes contextos porque es un paradigma no es no se nos está narrando un acontecimiento histórico como tal si nosotros pensamos que esto es un acontecimiento ya estamos mal por eso los antiaparicionistas no entienden nada porque piensan que esto es lo fundamental es a ver cómo les mostramos con pelos y pruebas que eso fue histórico no ese es el sentido es un sentido simbólico es lo fundamental aquí es el mensaje que es lo que se quiere comunicar y lo que se quiere comunicar es que los indígenas tienen dignidad y tienen derecho a tener autonomía y no solamente los indígenas porque dice Tonantzin y todos los pueblos que a mí se acerquen es un paradigma de respeto reconocimiento de transformación sociopolítica por eso lo encontramos en los grandes movimientos de transformación y la seguiremos encontrando aunque Norberto Rivera que ya qué bueno que se fue la tenga secuestrada seguirá porque esto va mucho más allá de lo que comúnmente se le inscribe lo religioso bueno qué le dice Tonantzin muy fácil le dice mira Juan Dieguito para empezar tú eres muy importante es lo que te quiero decir que tú eres muy muy importante para mí y que yo tengo un proyecto el proyecto que tengo se llama Teokaltzin Teo Teutl divino sagrado dios diosa en náhuatl Kali casa Zin digno irreverenciable quiero mi digna irreverenciable casita qué quiere decir esto esto es lo más yo digo de los elementos más fuertes del Nican Bopo si ustedes revisan el folio número uno de el mal llamado códice mendocino el folio número uno del mal llamado códice mendocino van a encontrar que está México Tenochtitlán dividido en sus cuatro que es el Quincunce y en el centro tiene Aguichilopochtli y luego está Tenocht sus ministros incluso el ministro del agua si se dan cuenta uno de los de los indígenas que están allí de los gobernantes está a su piecito tocando el agua es el administrador de todas las aguas de la ciudad pura escritura semaciográfico nada de que ay mira qué bonitos pusieron aquí todo tiene un sentido hay un ejercicio de racionalidad crítica bueno en ese en ese primer folio van a encontrar arriba de Aguichilopochtli algo fundamental y eso fundamental van a encontrar un templecito van a encontrar una casita metan suito a los que traen internet búsquenlo y van a encontrar inmediatamente una casita es el templo es el Teocalzin también si ustedes revisan un poco este mismo códice pero en el apartado de los tributos se van a dar cuenta que están los Teocalis es decir los templos sagrados pero están ardiendo están destruidos simbolizando que fueron señoríos sometidos por los mexicas pero qué es lo que está incendiado no está no está detenido el wey tlatoani de los no está incendiado el templecito el Teocalzin qué quiere decir esto que todo pueblo indígena que tenía su propio templo su Teocalzin tenía autonomía y dignidad como pueblo repito autonomía y dignidad como pueblo que Tonanzin le pida a Juan Diego que se le construya en el Tepeyacac no en México Tenochtitla no en Tlatelolco sino en la periferia donde vive el pueblo indígena excluido se le construya su Teocalzin está diciendo Tonanzin que quiere la autonomía y la libertad del pueblo por eso es político está criticando ni más ni menos que la base que sustenta y sostiene al imperio más importante de la época ven el imperio español Tonanzin al pedir su Teocalzin no es como cuando interpretan allí en la basílica bueno la basílica este a qué significa el templo de Guadalupe y empiezan a echarse sus especulaciones sobre la grandeza del siglo XVI la antigua no es lo pequeño es la autonomía la dignidad de un pueblo es la Teocalzin que le pide Guadalupe a Juan Diego pero qué pasa por ese Teocalzin que haya un sujeto que lleve adelante ese proyecto la autonomía la dignidad del pueblo la tiene que llevar adelante un sujeto y quién es ese sujeto Juan Diego y quién es Juan Diego Juan Diego es un personaje simbólico Juan Diego eres tú somos todos nosotros es el pueblo por eso a Juan Diego se le está muriendo el tío en el mundo indígena el tío hasta el día de hoy cuando vayan a mi pueblo se encuentran al señor que no es nada de ustedes y le van a decir tío cómo está y a la señora le van a decir tía cómo está porque el vínculo con la comunidad no lo da la familia inmediata la da el tío la tía el Nicanopogua nos está diciendo que cuando a Juan Diego se le está muriendo el tío Juan Bernardino dice se está muriendo el pueblo y te pones las pilas Juan Diego le dice Tonantzin porque es necesario que tú vayas si tú no vas esto no se va a hacer porque Juan Diego ¿qué le dice? no pues manda a los de la UNAM manda a los del Poli a los de los institutos de investigaciones a los abogados manda a los políticos mira a los que tienen su frente ya están más poderosos y no van a ganar nada ya están perdidos bueno ¿qué dice Juan Diego? manda a alguien importante alguien dice el texto en Nahuatl alguien guapo miren qué tema ¿por qué? porque se ha introyectado en el mundo indígena ya desde la época estamos hablando 1556 más o menos estamos hablando del 60 65 70 1570 el indígena no vale no cuenta todavía no está el paradigma por eso también me molesta mucho cuando le le doran la píldora a ese señor que de mala memoria Juan Pablo II que le dicen es que es la virgen la virgen ¿qué? mestiza aquí no hay nada de mestizaje absolutamente claro mestizaje cultural sí pero no racial como nos lo quieren hacer creer esta es una mujer indígena que viste el huipil indígena y que habla la palabra indígena Tonantzin a diferencia de muchísimas otras apariciones marianas habla en Nahuatl ojo con esto y se dirige el Nican Mopohua no está en castellano el Nican Mopohua está en Nahuatl si ven vayan viendo toda la lucha de reivindicación cultural de una identidad que se está afirmando que se niega a morir porque no ha morido cuando los indígenas morido no bueno híjole no han muerto que bárbaro cortan eso por favor van a decir tanto mandamos estudiar a Juan Manuel para que terminara con lo morido bueno no ha muerto ¿qué es lo que vieron los indígenas aquí? la síntesis de su creencia sagrada y de su pensamiento más profundo aquí está presente el Nican Mopohua va a ser un esfuerzo teórico filosófico teológico de reivindicación de esta creencia y de esta tradición pero vean que interesante cuidado vean que interesante el Nican Mopohua no va a decir como lo que hicieron los franciscanos en el 24 en el 24 los franciscanos le dijeron a la creencia sagrada indígena abomínenla escúpanla vomítenla el Nican Mopohua va a decir va a tomar el contenido crítico liberador más importante del cristianismo y va a tomar el contenido crítico liberador más importante de la creencia sagrada indígena y esto es el Nican Mopohua ¿quieren saber el primer texto de teología de la liberación y de filosofía de la liberación continental porque ya había habido antes en el en las en las en el Caribe ya había habido estoy pensando en un Antonio de Montesinos pero el primer texto de teología de la liberación filosofía de la liberación indígena aquí lo tienen el Nican Mopohua nada más hay que saber ubicarnos cuál es el lugar de interpretación si no hacemos la interpretación de Lucero o sea cada 12 de diciembre vamos le cantamos así que bonita mira ya vienen las las fiestas se acabó no si supiéramos lo que esto significa si nosotros reivindicáramos el simbolismo indígena que es nuestro lo más interesante de todo esto es que es nuestro esto no es de Norberto Rivera por más firma que le ponga allí esto es una creación del pueblo para el pueblo y cuyo destinatario es el pueblo así lo dejaron claro los indígenas en el 16 y ha habido una reivindicación una y otra vez la reivindicación ahora esto porque es relevante políticamente es fundamental políticamente hablando tan fundamental es compañeros que esta imagen y muchas otras imágenes son factor de procesos de concientización movilización y transformación pueden serlo ya lo han sido lo están siendo en pequeñas luchas cotidianas pero podemos también hacerlo y no por una cuestión de manipulación como harían los panistas mediocres no sino por una cuestión de coherencia y consecuencia en el caso de los que nos dedicamos al conocimiento de honestidad intelectual en el caso de los que tienen fe desde su horizonte de fe y en el caso de los que no creen porque allí hay una semilla de transformación de esta sociedad y a mí me parece que podemos coincidir en todo eso entonces Tonantzin le dice a Juan Diego quiero mi Teocaltzin te me vas a poner las pilas y vas a hacer todo lo posible Juan Diego cada vez que está con Tonantzin se emociona agarra fuerza y regresa a la lucha agarra fuerza y regresa a la lucha pero cuando llega con su márraga le dan sus guamazos lo golpean lo dejan esperando horas el Nicarmo Pueba tiene una expresión fantástica usa un verbo cuando Juan Diego va y pide a los ni siquiera al secretario particular del arzobispo a los ayudantes de la puerta fíjense les va y dice oigan quiero hablar con el señor obispo espérese aquí el verbo que usa Juan Diego el Nicarmo Pueba es echarse a perder vean lo tremendo o sea lo hicieron esperar tanto tiempo como cuando una cosa se echa a perder ¿por qué? porque es nadie es nadie Juan Diego para el sistema mientras que para Tonantzin es el sujeto histórico diríamos ahora y en esto coincide el Nicarmo Pueba con Walter Benjamin Walter Benjamin a diferencia del del marxismo de su época no Marx porque Marx no fue marxista sino del marxismo dice Walter Benjamin que el sujeto de la historia es todo aquel que lucha todo aquel que lucha sujeto de la historia aquí para Tonantzin el más el que no cuenta el que no vale ese es el sujeto de la historia pero tiene que pasar por un proceso de concientización de transformación es una cosa que yo digo ¿por qué no se entiende esto? si queremos hacer una realidad nueva hay que hacer prácticas nuevas si queremos transformar la realidad necesitamos una nueva conciencia de la realidad si no vamos a reproducir lo mismo ya lo dijo Paulo Freire somos espejos la educación es un espejo de la sociedad si no cambia el modelo de educación lo que vamos a hacer es a reflejar la sociedad injusta que tenemos y yo se los digo ya que estamos encarregados aquí para que me terminen de acusar que di catecismo vamos a decir vino nuevo odres nuevos si no entendemos esto tan fácil y tan sencillo que es vamos a reproducir lo mismo aunque ganemos necesitamos nuevas actitudes nuevos comportamientos nuevas maneras de ser y de relacionarnos y eso pasa por también una transformación una conversión en la conciencia esto es lo que le está proponiendo Don Anzina a Juan Diego si tú no crees que eres sujeto Juan Diego no la vas a hacer no la vas a hacer necesitas quitarte de tu cabecita de que nada más viniste a hacer el trabajo de tu muerte de que no van a transformar las cosas lo que le viene a decir Don Anzina a Juan Diego es la situación de injusticia de opresión para empezar no es natural y segundo no es para siempre ese es el mensaje por eso es es tremendo cuando yo sea muy poderoso y ya sea el señor del universo voy a destruir bueno no voy a destruir si no es cierto pero vamos a seguir manipulando esto si ven que no se ve el contenido crítico emancipador y nada más les estoy mencionando algunas temáticas ustedes encontrarán en este libro ya estoy haciendo propaganda y ni el libro tengo pero van a encontrar cada frase cada idea un análisis del náhuatl al castellano y con referencias a muchos textos ¿por qué? porque lo que me interesa a mí es hacer una especie de exégesis de meterme al sentido del texto para mostrar que incluso la traducción actual que tenemos del Nicarmo Pogua no corresponde no corresponde fíjense a qué nivel estamos tanto lo hemos traído lo tenemos lo conocemos pero lo manejamos y lo conocemos de una manera funcional yo sé que este chip ya lo tenemos acá lo que hay que moverlo es el lugar desde donde lo interpretamos voy cerrando diciendo lo siguiente una vez que Juan Diego se torna en un sujeto de alguien que decía que no valía se presenta ante el obispo ya con una constitución de su subjetividad otra y le dice al obispo permítanme compañero voy a decir ustedes el obispo le dice Juan Diego vean el esquema no valía estaba afuera decía que él era lo peor que era incluso estiércol y de repente tenemos no de repente todo un proceso muy doloroso para Juan Diego presentándose ante el obispo le dice dime señor obispo qué prueba quieres se transformó Juan Diego se transformó es ahora un sujeto que se para ante el poder y se reconoce como empoderado y le dice dime lo que quieres y cuando va con Tonantzin va Juan Diego y le dice sabes qué me dieron esto esto y tú tienes un acuerdo conmigo miren el Juan Diego ahora ya anda hasta con Tonantzin le dice tú tienes un acuerdo conmigo dame la muestra y Tonantzin le dice encarrerado estás súbete al cerro y vas a tener qué flores rosas y entonces tenemos miren el cierre del Nicanmopogua el Nicanmopogua es qué les dije al principio que escuchó Juan Diego cantos qué lleva Juan Diego de prueba al obispo flores eso se llama en náhuatl en Xochit en Cuícatl es nuevamente el difracismo el Nicanmopogua es flores y cantos es la síntesis del pensamiento indígena en lo más profundo qué tenemos aquí con Tonantzin con la imagen tenemos cerros floridos vean estas que que llamamos nosotros flores son cerros es el pictograma del cerro y tienen flores y luego Tonantzin tiene en el centro donde está su vientre tiene ni más ni menos que el quincunce la síntesis del pensamiento indígena no se preocupen esto es para que me inviten la próxima vez y entonces ya tenemos un proyector y con todo el simbolismo y se los explico pero lo que quiero decir es que los indígenas ven aquí la síntesis también de su pensamiento expresado semaciográficamente pictográficamente o como tradicionalmente le llamamos como un códice entonces Juan Diego concluye su misión cuando consigue que Tonantzin tenga su Teocaltzin ahora bien ¿qué va a hacer Juan Diego? ¿qué va a hacer Tonantzin en su Teocaltzin? ¿qué va a hacer? dice Tonantzin que va a dar amor va a dar protección va a dar acompañamiento es decir que Tonantzin va a tomar las causas las luchas las preocupaciones de Juan Diego o sea del pueblo como suyas como propias si ven eso es fundamental eso es importantísimo la causa del pueblo es la causa de Tonantzin la causa de Tonantzin es la causa del pueblo teológicamente hablando eso es durísimo es decir que el proyecto de Dios en este caso de la diosa Tonantzin que se las presento y así tal cual sé que me van a linchar y no se va a vender mi libro pero no importa la diosa Tonantzin es la madre vean como se presenta Tonantzin con Juan Diego ante el obispo es la madre de nuestro señor Jesucristo el liberador es la primera vez en la historia de occidente que se le llama a Jesucristo como liberador y en una reflexión filosófico teológica indígena eso lo va a entender la iglesia latinoamericana hasta los años 60's cuando hable de la teología de la liberación y el profesor John Sobrino tome Jesucristo liberador como un desarrollo eso el del 16 los indígenas lo han planteado si ven entonces lo que necesitamos es volver como dice muy bien Walter Benjamin la transformación hermanos hermanas no está en el deseo de un futuro mejor dejemos de perder el tiempo en eso es más les voy a decir ni el futuro existe con eso les digo todo la salvación la salvación entendida como transformación liberación justicia libertad democracia no está en el futuro nos está diciendo Benjamin está aquí ya hay prácticas y esas prácticas hay que tomarlas y ya hubo prácticas y yo les estoy diciendo hombre qué práctica tan más grande queremos retomemos esa tradición veamos cómo ilumina nuestra realidad cómo ya está dando sentido a nuestra comunidad reivindiquemosla y saquemos todo el potencial crítico transformador creo yo que el 18 es una oportunidad como muchas otras hay y va a haber pero esta es particularmente propicia aprovechemos la coyuntura aprovechemos y que sintamos que no solamente vinimos a hacer en esta vida el trabajo de nuestra muerte sino venimos aquí para tener nuestro Xochitlalpan nuestra Tunacatlalpan y en última instancia nuestro Tepeyac muchas gracias es de pena este pues me va a perdonar muchas gracias extraordinario aprendí o recordé palabras que pues ya se me habían ido la que no se me ha ido nunca es Tonantzin pero no se me ha ido no porque crea en ella que esa es parte de mi que diríamos bueno no creo simple y sencillamente no creo porque porque lo que sí creo es que tal vez haya sido una no sé si virgen árabe por la cuestión esta de la luna y que pues los españoles inteligentemente tenían que destruir culturas esas culturas extraordinarias que hubo en Mesoamérica pues tenían su adoratorio algunas y era el Tepeyac entonces los españoles dijeron pues de aquí nos agarramos e hicieron claro había defensores como los que nos platicaba de la escuela Tlatelolco los sabios pero que ha jugado un papel muy importante el simbolismo de la guadalupana en los movimientos sociales y que bueno desde la independencia pero también desde el sometimiento del no pensar y esa es mi preocupación porque unos de mis problemas de la guadalupana existencial también es cuando estábamos en el en el plantón para la defensa de las reformas estructurales y pues uno pensaría que la gente sabe o tiene alguna intuición y entonces los del buzón ciudadano estábamos ahí yo sentado en la banqueta casi llorando viendo la indiferencia de esos guadalupanos trato siempre de entenderlo darle una explicación pero me es muy corto a mi mente para explicar todo este movimiento de de valemadrismo tal vez de no conocerlo y es ahí donde pues al fenómeno guadalupano pues le doy un extraordinario valor no teológico gracias gracias bueno en primer término yo quiero decirle maestro que me anote para su libro porque me interesa muchísimo en primer lugar luego quiero decirle también que yo tengo un grandísimo interés en el estudio de nuestro idioma náhuatl llevo algunos años estudiándolo y tengo una traducción del Nikan Mopowa con mucho cuidado le hicimos un grupo en el que yo estaba trabajando que he dejado un poco y trae unas cosas muy interesantes porque cada palabra hemos sido cada palabra en su estructura gramatical en su semántica descubriendo lo que una palabra aglutinada dice con todo su simbolismo y su hermenéutica entonces hoy que lo escucho me llena mucho de gozo porque verdaderamente es una reivindicación de lo nuestro de lo que yo llamaría nuestra gran anáhuac no mesoamérica y me parece muy importante eso en todo momento y ahora sobre todo porque se ha utilizado la imagen de la guadalupana y el simbolismo de Juan Diego como una forma de en primer lugar de adoctrinamiento en segundo de la idea de que el pueblo los mexicanitos somos Juan Diego que somos sumisos ante la madrecita y la madrecita como una una imagen de poder y entonces yo a mí me da por pensar cuando veo las peregrinaciones actuales digo ahí va la gente pero muchísima gente si así fuera toda esta gente a los mítines a la protesta ahorita en el senado para que no se apruebe la ley de seguridad bueno de la ley de inseguridad y entonces estaríamos pues yo creo que muy concientizados que creo que eso es lo que nos necesitamos y esto que usted propone me encanta por eso porque es una concientización de lo profundo nuestro que efectivamente tenemos en Isli y en Yonok Clazo Camati Muy bien recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Buzon.mx por Facebook precisamente de ahí nos mandan hacer una pregunta Luis Martín Ángeles me dice que el el simbolismo del nacimiento de Huitzilopochtli escrito en la Moxtli de la Tonantzin Guadalupe yo creo que la relación que hay hay que si donde se puede comprar el libro tres cuestiones rápidas en los principios zapatistas mandar obedeciendo y para nosotros para todos todo y para nosotros nada tienen algo un significado en relación a su ponencia y tocó la cuestión del 18 yo creo que es muy importante que muy poca gente ha entendido vamos a ganar en el 18 pero siempre y cuando nos organicemos en comités de base que realmente trabajen con el pueblo que no le tengan miedo al pueblo que se acerquen al pueblo bueno este yo quiero agradecerle a usted por venir a poner el dedo en la llaga no porque creo que el tema de la Virgen de Guadalupe es un tema muy controvertido que mucha gente se siente aludida yo recuerdo desde niña las peregrinaciones porque me tocaba ahí muy cerca de donde entraban a Peralvillo y toda esa zona y pues era una fiesta todo el mundo de los chavillos íbamos a ver cómo se organizaban los grupos de trabajadores para promover y traer cargando a la Virgen las flores que eran unas procesiones interminables y para nosotros como chavitos era una fiesta desde ahí como que me indagó el asunto del tema de la Virgen de Guadalupe pero este después como no me siento tan relacionada desde el punto de la vista de la fe pero sí como es un factor social que mueve que es capaz la imagen de mover a seis millones de personas que llegan puntualmente por estos días a nuestra ciudad a cumplir la cita porque es una cita que se tiene desde la época prehispánica con su madre con su protectora creo que lo que nos faltaría es a lo mejor una versión más amigable para la gente en general en vez de enojarnos como estos borregos llegan a ver a la Virgen pues más bien informarles que la Virgen más allá de las preocupaciones que los mueven porque esa es la prueba y esa es la realidad quienes vienen a ver a la Virgen pues todos los que necesitan su apoyo y su amparo es más profundo yo veo la respuesta de la gente de aquí de la ciudad que les acercan un pan les acercan cosas y es conmovedor yo casi he estado a punto de llorar de la emoción de cómo pues eso el temblor la Virgen mueve tanto a las personas pero lamentablemente sí está la ignorancia se vienen a ver como en automático a la madre pero no saben realmente qué es lo que simboliza y el papel histórico que ha tenido esta imagen en las luchas sociales desde que pues desde que apareció porque digamos las necesidades de esta población han sido diversas y si había una inundación pues mandaban a traer ya para ya en las últimas a la Virgen de Guadalupe para que les para que les resolviera la bronca ¿no? entonces pues a lo mejor sí se podría pues acercar más en una versión de esta digamos de este diálogo de estas dos culturas de cómo se recupera pues esta imagen profunda pero también acercárselo más al pueblo para que el pueblo pueda saber realmente lo que tiene que ver su valor que tiene la Virgen entonces creo que el tema no es así tan tan de segunda sino es un tema de lo más profundo que toca al corazón de los mexicanos es el dedo en la llaga ¿no? justamente y bueno pues agradecerle que se pudo dar este espacio para poder hablar de este pues de esta de esta imagen que pues todavía mueve a toda la gente ¿no? y mueve a los mexicanos es la madre de todos en muchos sentidos ¿no? en lo político en lo económico en lo social y en lo religioso gracias gracias buenas tardes un agradecimiento primero que otra cosa por compartir con nosotros este gran conocimiento y estas esto que nos enriquece como mexicanos segundo punto invitar a todos para que de verdad nos sintamos lo más orgullosos posibles porque venimos de una tenemos unas raíces incomparables en el mundo me podría atrever a decir y como en algún momento lo mencionó tenemos un chip integrado de sumisión de vergüenza que debemos que debemos de empezar a transformarlo completamente en lo contrario somos verdaderamente alguien cada que veamos alguna de nuestros compañeros indígenas que hay muchos en la ciudad en desgraciadamente situaciones de pobreza por históricamente cómo ha sucedido esto verlo diferente verlo de verdad como un orgullo para nosotros no una vergüenza ayudarles pero en el sentido incluso si no podemos económicamente pues yo en lo personal a veces me enorgullezco cuando los escucho hablar en su dialecto pero veo en ellos esa vergüenza oculta que traen de hacerlo en silencio entre menos se escuche el náhuatl es mejor porque así nos enseñaron entonces invitar a que esto sea totalmente diferente y como último punto una pregunta directamente cómo hacer últimamente bueno no últimamente esto ya viene de mucho tiempo pero cómo hacer para que luchar contra ese poder que es el clero el cual pues nos tiene con una imagen totalmente distinta de esta simbología y cómo poderlo ir transportando y transformando de generación en generación a nuestros hijos para que ese gran poder ese gran monstruo que nos invade día a día en cualquier situación ahora que viene esto del 12 de diciembre es un evento invasivo es un evento invasivo podría yo llamarle así en el cual nuevamente está la parafernalia de la televisión los artistas en la basílica y hablando en otro sentido y en ese mismo sentido invitar seguir invitando a que vayamos de nuestros hijos de voz en voz tratando de meterles lo contrario no lo contrario pero la otra visión que tenemos en nuestras raíces como bien nos lo acaba de comentar el maestro y por reiterar ese gran agradecimiento de verdad en lo personal porque es yo creo que queda para toda la vida estos conocimientos que poco a poco se nos van dando gracias muy buenas tardes muchas gracias por su exposición a mí me me esclarece algunas cuestiones respecto a a la Virgen de Guadalupe pero tengo una bueno más bien tenía porque no tengo esclarecido esto una serie de prejuicios como formación a mí se me ha se me ha dicho que por ejemplo los españoles con tal de de hacer una este hegemonía digamos desde el punto de vista ideológico trata de ir a todos los santuarios donde los este indígenas se reunían y sustituyen sustituyen los ídolos los dioses por este por santos y no dejaba al margen pues que que también que en el cerro de Tepeyac se adoraba a Tonatzin y ellos de manera este pues de esa de manera ideológica este quitan a Tonatzin y ponen el rito guadalupano es así como estaba yo este formado y formado también también por lo otro estudiando un poco este de tesis marxistas fue llevar por ejemplo habla que la religión es el opio del pueblo el opio como un calmante como un sedante como algo que apacigua digamos la rebeldía este así lo explicaban en estos textos y de ahí mi crítica también de estas estos rituales que se hacen cada 12 de diciembre donde masivamente asisten personas buscando ese bálsamo digamos no lo había yo visto bajo un enfoque de liberación lo confieso sino mas bien de 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 calma de y así perpetuar cierta situación de sometimiento esto estos rituales yo yo lo asemejaba también con 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 ese apasionamiento del fútbol que distancia distancia a a de los verdaderos objetivos que puede tener una sociedad para este ser otra y transformarse digo yo digo digo estas inquietudes para ver qué piensa usted de esto no gracias yo solo tengo una duda con respecto a la a una comparación dentro de la narrativa que hay entre la imagen que tenemos aquí y un texto del apocalipsis del capítulo 12 donde dice apareció bajo del cielo una gran señal una mujer y hace muchas comparaciones y similitudes una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies rodeada de un manto de estrellas entonces mi duda es porque muchos católicos se respaldan en no incluso está escrita en la escritura métete al apocalipsis y así es si desconozco fechas si el apocalipsis escribió antes o si retomaron algo de la sagrada escritura para tener como esta conexión esa es la duda que tengo gracias pregunta Carlos Figueroa ¿cuál es el papel de la virgen del convento de Guadalupe en Extremadura España para la conversión del catolicismo tomando en consideración que la mayoría de los españoles que vinieron a América como Colón Hernán Cortés Pizarro y aún los reyes de España que acodían a ella eran sus devotos ¿por qué no se habla de ello? ¿puedo hablar del pastor Gil Cordero a quien apareció esta virgen anterior a la nuestra? es lo que pese pese la exposición acaba de hacer en torno a este proceso es muy interesante y yo ahí descubro un proceso de no nada más de perversión de lo que de significado por quienes tomaron después el control de la iglesia en este país algo parecido a lo que ocurrió cuando surge el cristianismo si ustedes recuerdan y creo que lo dijo en una parte la intención del lente de Jesucristo hablando materialmente no la deidad que nos han vendido también en su proceso de constituirse en una ente hegemónica e institución la iglesia se fue cosificando se fue cosificando lo mismo pasó con este proceso de Tonatzin a convertirse en lo que hoy tenemos como una falsa religión cuando tenía otro fin otra finalidad lo mismo que el cristianismo en sus inicios y es el papel que han jugado todas las religiones que son el abrazamiento de la criatura agobiada por los males de este mundo buscan en ese tipo de deidades y en ese tipo de respuestas pues una salida lo dice Nietzsche ante la falta de una salida explicativa fehaciente de lo que está pasando de lo que nos rodea se busca el abrigo de ese pensamiento mágico religioso como lo trataron de encontrar nuestros antepasados en esta parte y en su instancia en su circunstancia los este los que dieron el cristianismo ¿no? que hoy paradójicamente vemos que el mismo Israel ahí en Jerusalén hay tres religiones el cristianismo no es la hegemónica está el antiguo judaísmo y está los musulmanes o el islam perdón y aquí la gente que profesa el catolicismo pues es más papista que el papa cuando allá en esos lugares no son tantos hay tres religiones ahí sería lo paradójico ¿no? entonces hubo un proceso de cosificación de este proceso que se convirtió en algo que utilizó el poder y lo sigue utilizando para seguir enajenando todos los los que siguen creyendo en esto y sobre todo detentar el poder ¿no? no nada más material sino también espiritual y lo meten en la educación Buenas tardes a todos a mí nada más me surgen algunas preguntas respecto a hablando precisamente darle continuidad a lo que comentaba el compañero que me antecedió del proceso ¿no? el proceso ahorita lo que yo alcancé a entender más bien ubicarme en el siglo XVI y en los 30, 40 años posteriores a la conquista ¿no? entonces en ese aspecto el proceso que se da en los 300 el resto de la colonia ¿no? cómo se fue dando esa relación cómo se fue dando esa transformación por parte pues de los conquistadores ¿no? y esa interrelación también con el papado ¿no? los papas cómo vieron todo este tipo de digo son muchos años los que están de por medio ¿no? pero si algunos detalles por ahí que pues deben de haber estado interviniendo en el aspecto de la pues de hasta dónde rescatar lo que ellos traían y lo que se aporta por la parte de la cultura muchas gracias buenas tardes a mí lo que me surge más es como como punto importante en toda esta exposición que nos acabas de hacer y que es bastante profunda digamos en términos históricos y en términos culturales es la resignificación que esto adquiere para poder darle otra dimensión a todo lo que significa el tema religioso pero en esta fusión en este sincretismo que nos expusiste y que es lo que yo considero como lo valioso la revalorización que tiene en su contexto en su momento histórico pues todo lo que ahora en hasta los años 60 del siglo pasado es cuando se se inicia este movimiento de la de la teología de la liberación pero ya con estos antecedentes que tú nos acabas de exponer pues tiene un sentido muy profundo de poder tener esa mirada más crítica política de lo que significa en términos culturales ideológicos pues todo el simbolismo que encierra esta imagen y todo lo que implica en términos del conocimiento de los tlamatinimes de quienes escribieron el nican mapowa y que ahí es a donde tendríamos que consultar esas fuentes a partir de tu propio trabajo y pues yo agradezco mucho también esto que nos acabas de aportar gracias gracias de alguna manera de la izquierda pero no la hemos reflexionado porque hemos subestimado con ese pensamiento colonizado hemos subestimado que también los indígenas tenían formas también de resistencia ahora ya lo reconocemos por el resultado que hemos estado viendo que el indígena ha resistido y ha creado formas de resistencia y también para mantenerse en mantenerse en grupo mantenerse unidos con la identidad la virgen de guadalupe surge es lo que yo más o menos quiero entender surge como consecuencia de esa síntesis o para para hacer una resistencia larga que se avecinaba no sé si ellos lo vieron así o yo quiero pensar que lo vieron así como parte de una resistencia que venía a largo plazo o sea que venía largo como ellos manejan sus periodos ellos manejan sus ciclos entonces yo quisiera porque se manejan por ciclos más que por nosotros que feliz año nuevo por cierto ya vamos a cumplir un año nosotros nos manejamos por este tipo de situaciones de feliz año por periodos cortos y ellos por ciclos entonces no sé si ellos lo pensaron así como un ciclo largo que venían y que había que hacer todo a una manera de resistir y no sé si la virgen de guadalupe tuvo que ver en esto o sea me refiero a su planteamiento a su síntesis como como indígenas o sea yo quiero imaginarme cómo se dio todo este proceso no como una imposición meramente española después desde luego que la lucha pues se tuvo que haber dado de los dos lados ¿no? ponerle guadalupe pues es no es una palabra muy náhuatl ¿no? es tatonanzi sí pero todo el mundo la conocemos como la virgen de guadalupe que ese es como la conocemos yo quisiera preguntarle esto si si había si esto sirvió como una síntesis para que ellos emprendieran una larga lucha de resistencia gracias bien pues muchas gracias por por las preguntas me da gusto que fue pues eso lo que yo me proponía que fuera un detonante de reflexión de revalorización de lo que somos de lo que tenemos porque yo les quiero decir que lo indígena no es el que está allá afuera no es el que habla una lengua originaria indígena somos nosotros estamos inevitablemente constituidos por lo indígena no solamente genéticamente sino culturalmente si nosotros vamos a cualquier país europeo y los metemos ahí ustedes van a empezar a llorar por las tortillas van a empezar a llorar por el sol que nos acaricia todas las mañanas van a querer que pase el de pasen por sus tamales oaxaqueños calientitos van a querer se compran colchones etcétera o sea lo que somos el etos de lo que somos porque somos como una cultura somos como toda cultura una creación fantástica del espíritu humano me voy a empezar con el tema del apocalipsis porque de allá para acá cuando me inviten la próxima vez ya me estoy apuntando voy lo que tenemos aquí tenemos un modelo iconográfico efectivamente y el modelo iconográfico se llama Mulier Amicta Sole es la mujer vestida de sol en latín que viene de una narrativa apocalíptica del siglo primero de nuestra época hay que tomar en cuenta que si nosotros dividimos el siglo primero en tres en tres en un tres tercios el primer tercio es el Jesús histórico allá el uno de los que comentaron hasta allá atrás cuando se hablaba del Jesús histórico es el del primer tercio ese es el Jesús histórico lo que lo que dijo e hizo Yeshua Ben José Jesús el hijo de José que va a ser un rabino que va a ir a la mejor universidad de su época es decir a la UACM va a ir a Egipto va a estar en Egipto estudiando va a aprender toda la tradición es un rabí entonces este Yeshua Ben José es del año 1 al 30 más o menos por el problema que tenemos con Dionisio el exiguo que se equivocó en el en el cómputo de los de los años y hasta el día de hoy seguimos equivocados y miren cómo seguimos creyendo en el asunto bueno 1 al 30 del 30 al 60 es la época llamada apostólica es la época de Pablo de Pedro de Santiago de los amigos de Jesús de sus discípulos en esa época apostólica ya son lo que dicen que dijo que hizo o sea son los dichos y hechos de Jesús pero anunciados por sus amigos no Yeshua Ben José ya lo habían asesinado el sistema pero en el tercer tercio que es el que me interesa es cuando se redacta el Nuevo Testamento o sea que es el Nuevo Testamento es el testimonio de unas comunidades que reinterpretan sobre los dichos y hechos de un señor que se llamó Yeshua Ben José que dijeron que dijo que hizo sus amigos ese es el Nuevo Testamento y el último de estos textos en una situación de persecución en contra de toda esta comunidad de los llamados mesiánicos es decir los cristianos es el Apocalipsis el Apocalipsis que es un texto completamente simbólico igual los números los colores las figuras claro todo el simbolismo que envuelve la imagen de la mujer Amicta Sole la mujer vestida de sol va a ser retomado por el cristianismo no solamente palestinense sino ya después del siglo I el cristianismo griego y de allí luego a Europa y va a venir el arte va a venir un modelo de esa mujer y es las características de este modelo que tenemos por lo tanto el compañero que preguntó por vía internet que pasa con el modelo la narrativa de aparicionista en Extremadura España con Guadalupe analógicamente hablando lo mismo que Guadalupe en México pero la diferencia es que la Guadalupe en Extremadura no tiene que ver absolutamente nada con esta Guadalupe la imagen que está en el altar mayor en el altar mayor es más una virgen como de San Juan de los Lagos es una imagen pequeñita con hecha con madera negra y tiene también una narrativa aparicionista que es también la que van a tomar los redactores del Nicarmo Pogua pero conjuntada como lo mostré yo aquí con el Cuicapeucayo o el origen de los cantos entonces también hay un hecho milagroso de un pastor que se le aparece una virgen etcétera etcétera y eso es la virgen de Guadalupe en Extremadura por obvias razones la influencia europea de los colonos y los conquistadores que vienen de la región sur de España que es Extremadura vienen con una fuerte influencia de esta virgen que va a ser la virgen de Guadalupe pero cuidado la virgen de Guadalupe en España al igual que Santiago son las imágenes sagradas de la hispanidad por eso cuando llegan los invasores los cristianos europeos a México gritan Santiago y a ellos porque están reproduciendo la experiencia de guerra que tuvieron contra los musulmanes que permanecieron durante siete siglos en la península ibérica entonces nos llegan elementos de tradición musulmana a América con Guadalupe claro el nombre mismo es un nombre construido con dos elementos una parte latina y otra parte árabe la parte latina lupus lupi en latín quiere decir lobo guadi quiere decir agua río de ahí viene Guadalajara Guadalquivir Guadalete todo tiene que ver con agua Guadalupe quiere decir río de lobos o río donde se juntan los lobos de ahí viene el nombre que vamos a retomar nosotros y miren qué interesante vinculamos lo cristiano lo indígena y lo musulmán para que vean lo que nos puede dar como un elemento de diálogo intercultural la imagen efectivamente se trataban de cultos de sustituciones la estrategia que van a implementar los franciscanos pero cuidado mis hermanos mis colegas mis estudiantes pero no ustedes reclamarían y diríamos bueno compañeros camaradas cuidado no por tirar el agua sucia vayamos a tirar al chamaco no vayamos a tirar la idea es la siguiente la idea es encontrar los elementos encubridores ideológicos no solamente en el acontecimiento del Tepeyac en todas nuestras prácticas en todas las prácticas culturales que tenemos encontrar los elementos ideológicos desenmascararlos y rescatar el contenido crítico emancipador liberador que tienen los diferentes procesos Guadalupe yo creo que tiene una intencionalidad estrictamente crítico liberadora ellos no Juan Diego a donde iba a hacer práctica de religión va desde su rancho pero dice voy a Tlatelolco a seguir lo que nos dicen tus sacerdotes y que le dice Tonantzin no no mijito no te me vas a Tlatelolco te me vas para otro lugar Tonantzin también desenmascara la práctica de religión ideológica que le está negando la dignidad a Juan Diego si ven entonces Tonantzin implementa otro tipo de práctica religiosa donde reivindica la tradición originaria indígena y ahí respondo la siguiente pregunta que es eso de la luna que está aquí en la imagen de Tonantzin Guadalupe si vemos la imagen tiene muchísimo simbolismo efectivamente el de la mulier amictazole tiene el sol tiene la luna tiene las estrellas y tiene bueno la corona no la tiene aquí Tonantzin porque si la tenía originalmente luego miren las envergüenzadas que son un obispo mandó borrarla la corona aquí se le alcanza a ver todavía le borró su coronita para que la pudieran coronar como emperatriz de América vayan viendo el uso ideológico contra eso nos oponemos pero cuidado si votamos a Tonantzin y a su narrativa no la narrativa no sirve yo les digo siempre que nosotros tendríamos que andar buscando los granos de oro el problema que tenemos nosotros en todo movimiento social o en todo movimiento político crítico es que queremos inventar todo de nuevo como si no tuviéramos procesos tradiciones ya de reivindicación y de lucha yo les he dicho que Doña Chole que vende los tamales es un grano de oro porque ella está desde las 6 7 8 9 10 11 6 horas diario allí en la esquina relacionándose con toda la comunidad que tal si nos ganamos a Doña Chole y le hacemos crítica y entonces tenemos un grano de oro que está trabajando diario 6 horas allí haciendo creando conciencia y transformación de nuestra comunidad y creando vínculo comunitario si tenemos comunidad si tenemos comunidad colegas camaradas si tenemos comunidad tenemos cualquier cosa si no tenemos comunidad estamos como estamos por eso a quien se le daba tristeza de ver tanta gente que pasa y va a la basílica claro tiene una concepción religiosa funcional pero ya tiene el chip metido que hay que hacer darle la vuelta al chip y reivindicar la concepción crítica el lugar hermenéutico es fundamental entonces que es la y regreso que es entonces esta luna esta luna representa en el pensamiento indígena a Tezcatlipoca quien es Tezcatlipoca en el mundo indígena muchos dirán ay Juan Manuel pues es el dios de la oscuridad es el espejo humeante es el que nos saca nuestros pensamientos claro el que te expone y te dice este eres tú pero también Tezcatlipoca en el mundo indígena es el compasivo y esto es fundamental porque Tonantzin dice que ella es la compasiva la que trae su mirada compasiva y la compasiva es la que nos dice ay pobrecito tranquilo mira no pasa nada no Tezcatlipoca es el compasivo es aquel que te dice tú eres responsable de que el otro esté en una situación de tristeza esté en una situación de injusticia esté en una situación de necesidad por eso Tonantzin viene a decirnos nos viene a dar su mirada compasiva yo voy a estar con ustedes nos está diciendo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde por el otro no podemos no evadir nuestra responsabilidad no podemos evadir la responsabilidad que tenemos por el otro aunque el otro no sea responsable por ti tú no puedes no ser responsable por el otro es este Tezcatlipoca escaleanse ahorita que ya ya se liberan de mí vayan a su casa y pongan oraciones a Tezcatlipoca así pónganlo en el buscador y en esas oraciones van a ver quién es Tezcatlipoca Tezcatlipoca es el que se preocupa por el chiquito por el vulnerable por aquel chiquito por aquellas gotitas de agua decían en Náhuatl a los niños por el que está enfermo por el que tiene dolor en su corazón por el que su rostro y su corazón están tristes ese es Tezcatlipoca en otras palabras ese es Tonantzin Tonantzin este es Tezcatlipoca eso es lo que representa miren lo que ya ya me aventé nada más con la luna ahora imagínense cuando les empiece a explicar todo lo demás ya me invité nuevamente pero bueno y si no verán conseguirán el libro dónde va dónde va a salir el libro esperemos que lo que lo publiquen muy pronto esto vamos a hacer a diálogo con alguna editorial para que salga y si no no se preocupen muy pronto estará la página seguramente a finales de este de este mes y estando la página arriba y si no tenemos editorial lo ponemos arriba porque y aquí quiero mencionar esto lo importante como dijo muy bien Leonardo Boff lo importante no es la teología es la liberación digo yo ahora lo importante no es la política es la liberación lo importante no es la economía es la liberación lo importante no es la teología la filosofía es la liberación pero para llegar a la liberación hay que hacer filosofía política teología economía hay que hacer organización si ven eso es lo que nos está llamando Tonantzin es necesario que tú vayas es necesario está diciendo es necesario que seamos sujetos históricos otra cosa que preguntaron ya me emocioné ya cerré aquí aquí están el tema claro si si puede haber enajenación de hecho hay hay encubrimiento efectivamente como va a decir Marx la religión puede ser puede ser cuando no es crítica el opio del pueblo y lo ha sido y seguramente lo seguirá siendo pero también la religión puede ser como dice Ignacio Yacuría el gran teólogo de la liberación que asesinaron allá en la UCA en la Universidad Simeón Cañas junto con los jesuitas puede ser y es en el contexto nuestro más importante incluso que la filosofía y miren que se lo está diciendo un filósofo ¿por qué? porque todos de alguna forma tenemos creencia todos tenemos creencia miren ustedes dicen no Juan Manuel yo soy muy ateo bueno pues crees que eres ateo es lo que te estoy diciendo crees que eres ateo y si nosotros no confiáramos no tuviéramos fe no estaríamos aquí porque para venir para acá nos subimos en el pecero si yo no creyera que el pecero no me va a llevar a la postal no me subo en él no la desgracia esta que ocurrió no hacemos actos de fe incluso en el en el taxista que bueno la muchachita está allá en Puebla recuerdan ustedes si no hubiera creído que el taxista el de esa empresa lo lleva la llevaba a su casa no se sube si yo no creyera que aquí los encargados de coordinar me están dando agua purificada y no me están dando este otra cosa no me lo tomo somos la fe nos está moviendo en la cotidianidad es más cuando yo tomo un libro hago un acto de fe en el que escribe el libro si ven el problema no es la fe es una condición existencial el tema es si esa fe es crítica o es funcional ese es el tema y cómo le hacemos para que esa fe devenga crítica porque en su origen lo dijeron muy bien ustedes Yeshua Benjos es una práctica de transformación por algo le tocó le costó la vida su movimiento si no hubiera muerto así como en su casa de viejito Juan Diego digan dónde está Juan Diego a ver díganme es el simbolismo es el pueblo somos nosotros ven la cuestión es para que después de esta plática si son más guadalupanos es asunto de ustedes es un asunto de su fe yo la respeto muchísimo o su no fe aunque dicen que no tienen fe pero tienen fe que no tienen fe bueno lo que quiero decir es esto nos tiene que ayudar a creer en nosotros mismos como pueblo ese es el mensaje de Tonanzi primero que la injusticia no es natural Juan Diego es necesario que tú vayas y segundo que no es para siempre o sea se puede transformar se puede y lo más importante es que Juan Diego vive la transformación la vive realmente hace que el Tepeyac un lugar donde había dice el relato sequía espinas hierbas lo hace una transformación dice que todo se torna felicidad se torna un lugar de flores el lugar de las flores apocalipsis todos hombres hombres de fe significación de la dimensión estoy de acuerdo con usted tenemos que resignificar las cosas tenemos que resignificar tenemos que vestirlas de el contenido profundo si ustedes en una bronca con su vieja con su viejo con el hijo con la hija no descubren lo fundamental y nos quedamos nada más en lo externo ya no corrió el asunto tenemos que ver que está de allá que está de fondo y tomar el pretexto cualquier pretexto para crear procesos de transformación de concientización cualquier pretexto hasta el ladrido del perro puedo agarrarlo y a partir de allí empezar un proceso de concientización hay que prestarle atención al pobre perrito y no tanto al amigo que está allí tenemos que ver de qué manera cualquier pretexto es bueno para anunciar una buena noticia y para denunciar una situación injusta el pretexto es fundamental aquí tenemos lo simbólico es el pretexto natural por ser simbólico podemos resignificarlo ¿no? el mandar obedeciendo y para todos todo pues es es la práctica indígena es la práctica indígena de que el que manda es porque tiene legitimidad es decir obedece a la comunidad esto no es solamente de los pueblos originarios de América no ustedes lo encuentran perfectamente en Egipto hace tres mil años antes de Cristo ya estaba planteado el tema el faraón está para servir a la comunidad es el hijo de Dios el faraón porque está encargado por los dioses la mediación de los dioses para servir al pueblo por eso el faraón tiene un callado porque es el buen pastor del pueblo para cuidarlo y tiene un látigo porque le tiene que practicar justicia miren ni más ni menos el faraón egipto uno diría hay esos faraones prepotentes no no cuidamos despacio vamos rescatando los elementos crítico emancipadores que tiene toda cultura y a partir de allí entablamos un diálogo interreligioso crítico liberador este y bueno nada más termino yo diciendo que el papel histórico de Tonantzin es fundamental porque nos pertenece hay que tomarlo hay que tomarlo es nuestro puedo yo ser no yo puedo ser como este Diego Rivera Diego Rivera dice una cosa muy interesante decía yo soy ateo pero soy guadalupano y esto lo dijo también nuestro querido Carlos Monsiváis yo soy cristiano es decir evangélico pero soy guadalupano esto no le pertenece solamente solamente a la iglesia porque también ojo la iglesia no son los curas no se pierdan ustedes no se peleen con la iglesia tan fácil porque la iglesia es el pueblo de Dios acuerden de eso ya platicaremos ética y política quizá inviten a Lutz conmigo y dialogaremos sobre política y religión para que vean ustedes allí como está el asunto cuidado porque eso es lo que quieren quieren decir que la iglesia son los de arriba no la iglesia es el pueblo como también en política dicen que los políticos son los de arriba no tampoco los políticos y el pueblo de Dios en una teología ortodoxa crítica fuerte es el pueblo la fuerza está en el pueblo y el que manda el mandatario es el que obedece el mandante es el que manda y el que manda es el pueblo el mandatario es el que obedece el cura no está para mandar a la comunidad la comunidad la comunidad es el pueblo de Dios el cura está para servir al pueblo de Dios por eso ellos son diáconos diáconoi en griego quiere decir servidor todo aquel que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos bueno con esto creo yo que respondo más o menos las preguntas quiero agradecer particularmente a los que nos siguen hacen el esfuerzo por estar aquí llegar temprano aguantar frío aguantar algunos perritos por ahí el polvo de ellos a los que están en su casa pues también agradecerles mucho particularmente a los que nos siguen en Canadá en Estados Unidos que ya veo que tienen mucha presencia el buzón ciudadano y eso es muy bueno muchas gracias felices fiestas hoy Juan Diego el pueblo es realidad hoy es San Pueblo el Juan Diego para los que son creyentes también para los que no lo son también es Juan Diego y el tema de Tonantzin el 12 de diciembre no dejen de dar sospechómetro y aplicar sospechómetro a todos los acontecimientos que nos encontramos no solamente la cuestión religiosa sino sobre todo la cuestión política y esta coyuntura fundamental que tenemos miren conecto el tema con el de la privatización del agua ahora que van a tener al maestro Batis vean el tema Tonantzin que tiene cuál es en la lógica de este códice tiene una lógica de lectura así en espiral en espiral es la lectura de este códice ya la veremos la próxima qué es lo que tiene como primer elemento el códice qué tiene qué ven qué cielo dice dice la 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 que nubes cielo es decir agua Tlaloc Coatlicue ven ya empezamos aquí para que vayan viendo y el tema del agua claro porque es una es una divinidad es el cielo sagrado ya lo veremos pero nada más quiero conectarlo porque esto es del pueblo el agua es del pueblo es de la comunidad está para el servicio del pueblo y cuidado que la reforma que se acaba de hacer abre descaradamente estos cínicos del frente ciudadano y los pristas de la de la asamblea legislativa acaban de abrir la posibilidad y si la abrieron es porque ya tienen planchado el asunto de la privatización del agua y que sepan los pristas los panistas del pueblo que son como nosotros que también ellos los van a perjudicar entonces hay que dialogar y discutir con ellos porque el asunto no está nada fácil muchas gracias y buenas tardes entonces le hacemos una